Las dos cosas, creo que lo único que hay que ver, el análisis está relacionado a la gran diferencia futbolística que hubo en el terreno, que fueron por encima de cuatro goles contra un equipo de buen nivel como Basel hoy. Valorizar lo que hizo el equipo desde el juego y lamentar la diferencia escasa porque, bueno, nos parece que inclusive el gol de ellos estuvo adelantado y nosotros derramos no menos de 15 o 16 situaciones de gol claras. No, no lo sé, el ambiente creo que también lo generaron los jugadores dentro del campo porque hicieron un espectáculo futbolístico para mi gusto muy bueno y bueno, y espero que la gente disfrute de esa manera de jugar. Yo espero siempre que la gente nos empuje, nos aliente y que entienda que estamos en un momento crucial del club donde necesitamos de todo, necesitamos del aliento popular, necesitamos de la fortaleza del equipo, de la sabiduría de nosotros como conductores para poner el mejor equipo, pero bueno, si estamos todos juntos es mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.